que tal amigos como están espero que estén muy bien hablo por todos cuando digo que nanatsu no taizai es una serie que nos dejó encantados y la realidad es que a todos nos pone triste el hecho de que ya está a punto de terminar el anime pero por suerte ya se está produciendo una secuela directa de nombre los cuatro caballeros del apocalipsis actualmente sólo se encuentran disponibles cinco capítulos del manga pero se encuentra en estado de emisión y conforme pase el tiempo irá sorprendiéndonos de igual a igual que su precuela si quieres un resumen de todos los capítulos que vayan saliendo déjamelo saber en la caja de comentarios y para mí será un gusto realizarlos antes de comenzar el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte nada recuerda que me ayudarías muchísimo siguiéndome por mis redes sociales que están abajo en la descripción ahora sí vamos con el vídeo los cuatro caballeros del apocalipsis es un pequeño grupo formado por los herederos de los siete pecados capitales ya que los protagonistas de esta historia son sus hijos al finalizar el manga de nanatsu no taizai pudimos ver a tristan el hijo de meliodas y elizabeth poco tiempo después nacaba suzuki reveló la apariencia de lancelot el hijo de van y elaine al cabo de unos meses de conocerse el nombre del manga creímos que estos dos personajes serían los protagonistas de esta historia contra todo pronóstico el protagonista es un personaje nuevo y misterioso de nombre percival y si antes de que me quieran decir que él es el hijo de diane y de king no no es el hijo de diane y de king ya se anunció más o menos cómo va a ser el hijo de ellos y es de aspecto de cabello rosado así que queda descartado quien está en búsqueda de la persona que asesinó a su abuelo y así es como comienza esta gran aventura en mi opinión pienso que es bastante ambicioso este proyecto ya que todos los fans de la franquicia de nanatsu no taizai sentimos que nos faltó algo más cuando el manga terminó y si bien la temporada 4 de la serie todavía sigue en emisión semana tras semana vamos sintiendo que estamos llegando a su fin recordemos que todas las temporadas tienen en promedio de 24 a 25 episodios estamos a nada del capítulo número 10 entonces todos nos encontramos melancólicos sabiendo que está a punto de acabarse nuestra serie favorita por ello una continuación como los cuatro caballeros del apocalipsis no le cae nada mal a esta gran serie sin embargo para que esto no se quede como un manga nada más brindemos mucho apoyo para que cada capítulo que vaya saliendo que estoy seguro que conforme pasa en los episodios se irán descubriendo misterios e incógnitas que seguramente todavía teníamos dudas y la realidad es esa si nosotros no apoyamos el manga desde ahorita que le están vendiendo mucho empeño nunca va a pasar a ser una serie y si todos queremos seguir viendo a nuestros 7 pecados capitales que estoy seguro que aparecerán debemos de apoyar esta secuela me gustaría traerles un resumen una explicación de todos los capítulos que han salido hasta ahora pero como siempre me gustaría saber su opinión de esta clase de vídeos pienso que podría ser muy interesante para que vayamos al mismo curso que la temporada 4 de nanatsu no taizai y bueno amigos esto ha sido todo por hoy sin embargo estén más pendientes a los vídeos del canal porque estaré trayendo contenido nuevo sobre nanatsu no taizai los cuatro caballeros del apocalipsis y varios animes más que estoy seguro que les encantará así que por favor suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de mi contenido recuerda que es completamente gratis y si no te gusta después puedes dejar de suscribirte además no te olvides de dejar tu like en este vídeo y comentar qué otro contenido te gustaría ver en el canal me gustaría comenzar a hacer vídeos reacciones de los capítulos de la cuarta temporada apenas se estrenen así que sigan apoyando los vídeos para que juntos podamos crecer esta grandiosa comunidad les deseo un excelente día les hablo los amigos darius astrol y nos vemos hasta la próxima